se están perdiendo mucho con el uso de las tecnologías. Exactamente. Vamos a ser comunidad, que es lo más importante. Muy bien. Y sobre todo aquí, particularmente con este programa, también viene algo en paralelo, que es el intentar llegar a ser la sede de un gran evento a nivel internacional, como es el reunir a todos los premios Nobel en nuestra ciudad de Querétaro. Mi querido David. Sí, hoy los Nobel han visto a Querétaro como una ciudad de paz, no nada más por lo que es la historia. Y ahora con este programa que estamos haciendo, toda la sociedad los motiva mucho a ver a Querétaro como una ciudad posible para ser sede de la cumbre mundial de premios Nobel. Seguramente sería el evento humanitario más grande en la historia de este país y sería un honor poder ser sede de esta cumbre y tener a los premios Nobel compartiendo sus historias, sus acciones, sus buenos deseos, sus palabras. Entonces, bueno, pues esperamos en próximos días ya las noticias. Si no somos sede en el 2019, buscaríamos ser sede en otro momento. O sea, no se quite el dedo del renglón en ningún momento. Perfecto. ¿Qué nos puedes decir a los ciudadanos? Es decir, para poder participar en este programa, ¿cómo podemos contribuir desde nuestra casa, desde nuestra colonia, desde nuestra calle, desde nuestro trabajo? ¿Qué nos podrías decir a los ciudadanos que te estamos escuchando con mucha atención, pero que queremos verdaderamente contribuir, darnos el camino que tenemos que seguir? ¿Qué nos podrías comentar, David? Pues mira, es muy sencillo y más sencillo de lo que parece. O sea, primero, si queremos bienestar para nuestra familia, que creo que todo mundo lo quiere, necesitamos saber que la paz se construye primero en nosotros, en nuestra comunidad, siendo buenos ciudadanos. Necesitamos creérnosla. Una señora me decía hace unos días, oye, cuando vienen tantas familias a Querétaro, ¿cómo es posible trabajar el tema de la paz? Claro, tanta migración, de acuerdo. Yo le decía, justamente por eso, por eso necesitamos trabajar mucho, todos juntos, creérnosla, estar en modo paz, para contagiar a quienes están llegando hoy a Querétaro y poderles decir, miren, así es como vivimos, estas son nuestras costumbres, esto es lo que predicamos. Claro, sobre todo el diálogo es lo que entiendo, porque en ocasiones reaccionamos, hasta cuando vamos en la calle, vamos conduciendo, David, y pasa que de pronto la gente te quiere arrojar el coche, o te pita, y tú dices, vamos todos bien, tratemos de ir en paz, y se nos hizo un poco tarde, pues probablemente tratar de reconocer que fue un error nuestro, y que el vecino que va en el siguiente carril no tiene la culpa de nuestra prisa, por ejemplo, a mí se me ocurre, esto y el tema de nuestra colonia, tal vez la agua en exceso, este, o que saca la basura a destiempo, o que saca la basura a destiempo, vaya, son de... Gracias por ver el video.